Se celebra en este año el 50 aniversario del título preliminar del Código Civil... ...que siendo anterior a la Constitución... ...anticipó una serie de principios esenciales... ...que apuntaban ya hacia un Estado de Derecho... ...todavía no existente, pero sí incipiente... ...y que posteriormente se consagró en la propia Constitución Española... ...bien directamente o bien indirectamente a través de la doctrina del Tribunal Constitucional... ...en la interpretación de la Constitución a la luz del título preliminar del Código Civil... ...ese es el mérito del título preliminar. En la práctica notarial tenemos que utilizar evidentemente el título preliminar del Código Civil... ...como tenemos que utilizar los principios constitucionales... ...no sólo a través de la interpretación o a través de la aplicación directa de las normas... ...sino sobre todo a través de la doctrina del Tribunal Constitucional... ...hay materias muy relacionadas con nuestro trabajo que están resueltas por el Tribunal Constitucional... ...el principio, por ejemplo, de seguridad jurídica... ...desemboca en una manifestación fundamental que es el de la seguridad jurídica preventiva... ...cuyos dos pilares fundamentales son... ...la institución del notariado y la institución registral. Ya que sí es importante la proclamación de ese principio... ...primero en el título preliminar y después en la Constitución, es la base de nuestra función. Ser el que abre el ciclo es siempre un honor... ...en este caso le doy especial importancia porque con motivo del cincuentenario... ...del título preliminar del Código Civil se van a organizar unas jornadas conjuntas... ...entre la Academia Sevillana del Notariado y la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia... ...y el frontispicio de esas actividades, de esas actividades conmemorativas... ...es precisamente esta conferencia que hoy se va a pronunciar.